Y hay afectaciones por lluvia en el Estado de México. Lisandro González, reportero de NEMA, nos tiene todos los detalles. Lisandro, adelante, te escuchamos. Muy buenas noches. Florencia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues vaya manera de llover la que ha ocurrido a lo largo de estos últimos minutos. Sobre todo en esta zona, el Estado de México, se trata de esta vía periférico que se convierte en este bulevar Manuel Ávila Camacho. Vemos estas imágenes que logra captar mi compañero Ulises López al cruce de Avenida Ceylán, perímetro del municipio de Tlalnepantla, para quienes provienen de municipios como Naucalpan y que se desplazan con rumbo hacia esta zona norte ya del Valle de México. Ya en el Estado de México, pues se van a encontrar con estos escenarios algunos encharcamientos. Y es que son de consideración, hablamos de poco más de 250, casi los 300 metros. Han llegado también para tratar de desasolvar o de disminuir pues el nivel del agua en estas zonas. Algunos elementos de bomberos propios de este ayuntamiento, quienes van a realizar labores propias en los próximos minutos. Tenerlo muy en cuenta, vemos también que los vehículos tienen que circular en los carriles de extrema izquierda. Esto sin duda, pues hace una especie de cuello de botella, ya que por lo menos los tres carriles de la lateral son los que se encuentran afectados. También aunado a unos carriles centrales, es decir, situación bastante, bastante complicada la que viven los automovilistas. Y también, sobre todo, de extremas precauciones para aquellos amigos motociclistas. Y es que hemos visto, pues en algunos motociclistas, algunos usuarios de estos medios de transporte, han tenido que pasar acelerando para que, pues evidentemente, el agua no se les vaya a meter a los motores de sus unidades y se vayan a descomponer, sobre todo en esta zona. Manejar con cuidado, mucha precaución, sobre todo vamos a seguir muy atentos a las lluvias que se registren en esta zona, o sobre todo en el Valle de México. La buena noticia es que ha dejado de llover, por lo menos de manera intensa. Ya es una lluvia ligera, pero todavía continúan los importantes remanentes de agua. Reiterar, en esta zona, la del Boulevard Manuel Ávila Camacho, al cruce de Avenida Ceylán, perímetro ya del municipio de Tlalepantlaca, en el Estado de México. Florencia, por lo pronto, la información que tenemos. Ahí, estos fuertes encharcamientos por allá en el Estado de México, importantísimo tomarlo en cuenta, sin duda, pues un caos vehicular el que se vive por allá. Lisandro, vamos a seguir muy pendientes. Muchas gracias.